Para buscar, para buscar, para buscar, para buscar la salida, llévame hacia dónde estás, cuéntame tu vida. Para buscar la salida, llévame hacia dónde estás, cuéntame tu vida. No te calles más, no traes la vuelta sin soltar, es quedardo envenenado. Yo sabré entender que la vida tiene dulces, gotas de amor, tragos amargos. Inútiles, enloquecer, pero los días vuelan y tú también en el mundo lo que...